Creo que el día de hoy me van a terminar odiando porque de verdad que esta rutina va a estar mortal. Así que ya sabes, toma tu toalla, toma tu agua y vamos a comenzar. Pues muy bien, hemos regresado este mes con rutinas mortales que ya se extrañaban, esas rutinas de cardio, esos cardio hits de 30 minutitos que de verdad nos dejan muertos. Así que vamos a comenzar, vamos a comenzar por un pequeño calentamiento, ok. Ok, vamos, comenzamos, manos aquí, vamos, eso, eso, pies frente y atrás, vamos, eso, eso, vamos, vamos. Montando guardia, eso, eso, eso es, muy bien, frente y atrás, vamos. Vamos, la guardia va siempre aquí pegada al mentón, ok, vamos, ok, cambiamos, lado a lado, ya, 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 vamos. Esto solamente va a ser un pequeño calentamiento, frente y atrás, movimiento de pies, vamos. Vamos, eso es, movimiento de pies, eso es, moviendo pies, frente y atrás, vamos. Muy bien, seguimos, movimiento de pies, vamos, movimiento lateral, 1, 2, 3, 4, vamos, al otro lado, 1, 2, 3, 4, al otro lado. 1, 2, 3, 4, vamos, 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 1, 2, 3, 4, vamos, muy bien, muy bien, eso es, 1, 2, 3, 4, muy bien, muy bien. 1, 2, 1, 2, 3, 4, eso es, nos quedamos aquí, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vamos, moviéndonos, lado a lado, eso es, en círculo. Eso es, lo estás haciendo muy bien, vamos, hacia abajo, vamos, hacia abajo y girando. Eso es, vamos a añadir un golpe. Eso es, eso es, solamente calentamiento para empezar a lubricar articulación. Muy bien, seguimos moviéndonos, frente y atrás, vamos. Eso es, vamos, vamos a cambiar, jab, cross, rodilla, vamos, 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 vamos, jab, cross, rodilla, muy bien. Jap, cross, rodilla Vamos, vamos Jap, cross, rodilla Muy bien, seguimos moviéndonos Jap, cross, rodilla Jap, cross, rodilla Vamos, cambiamos de lado Jap, con pierna Con derecha, cruzamos izquierda Rodilla izquierda, vamos, seguimos moviéndonos Jap, cross, rodilla Muy bien, muy bien Jap, cross, rodilla Muy bien Jap, cross, rodilla Jap, cross, rodilla Vamos Estás haciendo bien Jap, cross, rodilla Jap, cross, rodilla Vamos Jap, cross, rodilla Vamos cross rodilla muy bien muy bien seguimos moviendo piernas ya cross rodilla ok regresamos posición inicial eso es muy bien vamos vamos muy bien vamos a movernos lado a lado vamos 1 2 3 3 golpes 1 2 3 1 2 3 vamos 1 2 3 abajo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 vamos 1 2 3 1, 2, 3 vamos hacia abajo, 1, 2, 3 último 1, 2, 3 vamos, 1, 2, 3 excelente regresamos al centro eso es, muy bien vamos a lubricar un poquito articulaciones de la cadera así que vamos a patear un poquito, comenzamos con rodilla 3, 2 1, 2, 3 rodilla 2, 3, rodilla 2, 3, rodilla vamos, 1, 2, 3 rodilla vamos, alternando muy bien, muy bien vamos vamos, vamos vamos, hacia arriba excelente muy bien estamos casi por terminar nuestro calentamiento seguimos últimos movimientos 1, 2, 3 desplante regresamos 1, 2, 3 desplante vamos alternando 1, 2, 3 desplante 1, 2, 3 desplante 1, 2, 3 desplante 1, 2, 3 desplante vamos 1, 2, 3 vamos, abajo 2, 3 2, 3 desplante 1, 2, 3 vamos, abajo eso es, vamos excelente trabajo pues muy bien terminamos de calentar un poco vamos a abrir compás muy bien, desde abajo inhala y exhala desde abajo nuevamente inhala y exhala muy bien excelente trabajo vamos a comenzar con esta rutina que de verdad que va a estar increíble así que prepárate hidrátate un poco y vamos a comenzar muy bien pues vamos a comenzar con esta rutina después de este calentamiento increíble muy dinámico vamos a hacer 3 rounds para este primer round va a ser de progresiones es decir vamos a hacer un ejercicio relativamente controlado 25 segundos y después de ahí le vamos a cambiar a 25 segundos explosivo o con un poco más de fuerza ok van a ser 5 ejercicios y vamos a darle 2 vueltas es decir este primer round es de 10 minutitos vamos a hacer uno tras otro sin descanso bueno solamente los 10 segunditos de descanso y vamos a darle ok ok pues no se diga más nuestro segundo round va a ser de Tabata 20 segundos de activación por 10 segundos de descanso y el tercer round va a ser un hit increíble que de verdad va a dejar muertos y vamos a rematar con un pequeño entrenamiento de core ok primer ejercicio rodillas altas vamos a hacerlo de esta forma ok controlado pero con fuerza ok 25 segundos y después de ahí cambiamos a rodillas altas explosivas ok así que prepárate vamos a comenzar 5 segunditos más eso es vamos nos ponemos en posición vamos comenzamos eso es eso es vamos vamos subiendo explosivo eso es con fuerza eso es tú puedes vamos vamos cambio eso es eso es vamos con fuerza uno a uno muy bien eso es vamos 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 tú puedes 5 segundos más 3 2 1 excelente siguiente ejercicio desplante alternamos un desplante hacia atrás otro desplante controlados vamos 1 1 1 1 1 1 vamos controlamos de aquí nos vamos a pasar así es te lo imaginaste bien desplante pleométrico vamos con mayor velocidad ok vamos prepárate comenzamos vamos vamos alternamos cambiamos dinámico vamos eso es que se note ese cambio de ritmo vamos excelente trabajo oh está está bueno 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 este trabajo siguiente ejercicio burpee vamos sígueme bajamos squat bajamos regresamos squat arriba squat atrás arriba regresamos abajo regresamos vamos siguiente progresión squat digo burpee con pulso con salto arriba vamos comenzamos vamos ese no es el push up vamos vamos tú puedes vamos eso es último guapo buen muy buen trabajo seguimos con squat squat controlado vamos squat arriba squat arriba progresión giro a 180 grados es decir brinco explosivo giro totalmente doy de espalda y vamos alternado de un lado a otro ok vamos cinco segundos eso es vamos cambiamos giramos al otro lado giramos atrás vamos muy bien eso es cinco segundos excelente trabajo siguiente ejercicio plank jack progresión a push up jack posición abrimos cerramos vamos sigue conmigo abrimos cerramos abrimos cerramos vas muy bien no se vale bajar la cadera no se vale subirla mucho posición neutra alineada vamos abrimos cerramos abrimos cerramos vamos hasta abajo push up jack push up jack buen trabajo sin rendirnos vamos último excelente trabajo vieran cómo está mi tapete en estos primeros cinco minutos vamos seguimos rodillas altas eso es vamos 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 con fuerza muy bien cinco segundos más eso es cambio vamos vamos subes las piernas lo más que puedas vamos ya suele vamos arriba abajo tú puedes cinco segundos más tres dos uno excelente trabajo muy bien seguimos con los desplantes buenísimo vamos controlados atrás uno 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 a uno uno a uno vamos eso es tú puedes vas haciéndolo bien vamos tres dos uno comenzamos vamos 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 que no nos derroten esas piernas hasta abajo último buen trabajo seguimos burpees eso es eso es vamos abajo 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 revisamos eso es squat atrás squat arriba squat atrás squat y arriba vas vas muy bien buen trabajo cambiamos brinca 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 vamos 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 buen vamos el ejercicio que más me mató de este round los 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 plan squat con giro vamos abajo subimos abajo y subimos abajo subimos abajo subimos controlado 6 5 segundos más cambiamos y giramos squat gira sin miedo vamos abajo vamos vamos girando último giramos y giramos excelente último ejercicio de este set matador vamos eso es plank jack cerramos plank jack cerramos vamos controlado muy bien eso es vamos vamos eso es lo estoy haciendo bien vamos cambiamos vamos 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 últimos última Excelente 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 primer round para dejarnos muertos Pero No te emociones, descansamos 30 segundos Y seguimos Con Tabata Mortal Créanme que ya no me acordaba Cómo eran estas rutinas De cardio mortales Pero bueno, aquí estamos de vuelta Así que vamos a seguirle con este round increíble Este viene de Tabata 20 segundos para cada ejercicio Y 10 segunditos de descanso Entre cada uno de ellos Tabata puro, 5 ejercicios, 2 vueltas Van a ser 5 minutitos Primer ejercicio, rodillas altas Explosivas, 20 segundos Así que sígueme Vamos Eso es 3, 2, 1 Comenzamos Vamos, arriba de esas rodillas Vamos Vamos Vamos, vamos Solo son 20 segundos Vamos 3, 2, 1 Excelente 10 segundos de descanso Groiners Un lado A otro Ok, ya sabes Pero con velocidad Vamos 2, 2, 1 Comenzamos Vamos 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 con fuerza 1 a 1 Vamos, vamos Excelente trabajo Vamos Seguimos Squat Squat Bliométrico Al saltar Toque de talones Vamos Squat Talones Squat Talones Tocamos suelo Talones Eso Pecho al frente Ok No se vale bajar aquí Y tocar Baja bien al squat Squat Tocamos talones Squat Talones Squat Talones Excelente trabajo Vamos Siguiente ejercicio Push up jacks Vamos Los hicimos El round Pasado Comenzamos Eso es Vamos Muy bien Eso es Buen trabajo Excelente trabajo Siguiente ejercicio Desplante Plio Desplante Pliométrico Vamos Uno a uno Lo vamos a hacer Tres cuartos No bajar tanto Vamos Eso es Aquí Como marcado A la mitad No bajamos todo Bajamos Solamente A la mitad Eso es Excelente trabajo Siguiente vuelta Muy bien Rodillas altas Vamos Uno Vamos Vamos Arriba Esas rodillas Vamos 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 Cuatro Tres Dos Uno Excelente trabajo Vamos Seguimos con los groiners Vamos Cinco minutos mortales De verdad Vamos Eso es Uno a uno Controlado Excelente trabajo Vamos Tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos Eso es Prepárate Abajo Tocamos Talones Tocamos Talones Eso es Muy bien Métalo abajo Última Muy bien Seguimos push up jacks Y Finalizamos con desplante Esplio Vamos Posición de abajo Vamos Vamos Tú puedes Mata rindas Excelente trabajo Vamos Desplante plio Vamos Vamos Comenzamos Vamos Lo estás haciendo muy bien Vamos 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 Excelente trabajo Muy bien Descanso de 30 segunditos Continuamos Con nuestro Tercer Round Muy bien Seguimos con este Tercer round De verdad Que vamos Muertos Si vieran mi tapete De verdad Como está Primer ejercicio Squat Con giro lateral En esta posición Y vamos girando Vamos Haciéndolo Explosivamente Para este Van a ser 5 ejercicios 50 segundos Por ejercicio Y 10 segundos De descanso Entre cada uno De ellos Ejercicios Bien explosivos Que de verdad Vamos a acabar Muriendo Vamos Prepárate Comenzamos Vamos girando Y giramos torso Eso es Muy bien No bajamos Completamente Bajamos Como a 3 cuartos Pero eso sí Hacemos el squat No se vale Nada más girar Vamos Muy bien Eso es Vamos girando Eso es Vamos Vamos Últimos 3 2 1 Excelente trabajo Vamos Siguiente ejercicio Vamos Laterales 2 Y saltamos Vamos Prepárate Abajo 1 2 Brincamos Todo el tiempo abajo 1 2 Brincamos Vamos Vamos hacia el otro lado 1 2 Si te cuesta mucho trabajo Solamente un squat Pliométrico Ligerito Aquí Vamos 1 2 Subimos Si puedes subir rodillas Excelente Pero hay que bajar suave Eso es 1 2 Muy bien 1 2 Vamos Excelente 1 2 Vamos Vamos 10 segundos más 1 2 Vamos 1 1 1 1 2 Buen trabajo Siguiente ejercicio Vamos Mountain climbers Rodillas al frente Con giro Vamos 1 2 3 5 6 1 2 Giramos Vamos Vamos Nuevamente 6 Mountain climbers 1 2 3 4 5 6 1 2 Eso es Vamos Giramos Eso es Vamos Abajo 1 2 3 5 6 1 2 Giramos Giramos Vamos Al suelo Tú puedes 1 2 6 1 2 Y Giramos Últimos Ya Ya cariño Vamos Burpee Con salto Estrella Vamos Hacer medio Burpee Aquí No bajamos Hasta el suelo Vamos Burpee Aquí Regresamos Y brincamos Abajo Nuevamente Burpee Regresamos Saltamos Uy Eso no lo hice Con tantas ganas Mortal Esta rutina Vamos Con fuerza Vamos Vamos Excelente No puede continuar Ahí Vamos Último ejercicio Le damos vuelta Groiner Rodillas Y squat Vamos 4 groiners Vamos 1 2 3 4 Doble rodilla 1 2 Vamos Y giramos Excelente Vamos Abajo 4 groiners 1 2 3 4 Doble rodilla 2 Vamos Quiero confesarles Que tenía como un mes Que no entrenaba bien Debido a mi lesión Y me está costando Abajo Abajo Tú continúa 1 2 3 4 Doble rodilla 1 2 Vamos Una vuelta más Eso es Vamos Squat 180 Vamos Eso es Continúa tú Vamos Vamos Giramos 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 Eso es Giramos Giramos Vamos Gira 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 Vamos 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 Reacción en piernas Me está costando De verdad Muchísimo Como les dije Tenía como un mes Que no me podía entrenar bien Así que Compréndanme Pero ustedes Denle guerreros Vamos Vamos Salto Y Laterales Vamos Abajo 1 2 Arriba Vamos 1 2 Arriba Vamos 1 2 Vamos Arriba Con fuerza 1 2 Arriba Eso es Con fuerza 1 2 Tú puedes Vamos Vamos Te cuesta demasiado Squat Pliométrico 1 2 Arriba Pero trata de desplazarte Abajo Vamos Saltamos Eso es Vamos 1 Y 2 Excelente trabajo Vamos Mountain climbers Rodillas Y giro Vamos 6 mountain climbers Vamos 1 2 3 4 5 6 1 2 Giramos Vamos Abajo 6 mountain climbers 1 2 3 5 6 Arriba 1 2 Giramos No pude ni girar bien Vamos Abajo 1 2 3 5 6 1 2 Giramos Vamos Últimos 1 2 5 6 1 2 Buen trabajo Burpee Salto Estrella Vamos No te rindas Chécate Cómo estoy Eso Sigue Burpee Brincamos Bajamos No puedes cambiar Por jumping jack No puede ser Vamos No me voy a rendir Voy a seguir contigo Eso es Último Excelente Vamos Último ejercicio Eso es Briner Piernas al frente Eso es 4 2 Y giro Vamos 1 2 3 4 1 2 Y giramos Vamos Abajo 1 2 3 4 Regresamos 1 2 Vamos Giramos Vamos Es el último ejercicio Vamos Último 1 2 3 4 1 2 Excelente Excelente trabajo Excelente rutina Vamos Vamos a rematar Con 3 minutitos de core Y terminamos Muy bien Para finalizar Para finalizar En me tomar aire Vamos a continuar Con abdomen 3 minutitos De verdad Sabrosos Ok Comenzamos En Posición de plancha Plancha neutral Primer ejercicio Arriba Giramos Regresamos Arriba Y giramos Ok 30 segundos Para cada ejercicio Seguido Uno de otro Yo te voy guiando Así que Prepárate Vamos Vamos a comenzar Eso es 3 2 1 Vamos Arriba Y giramos Arriba Giramos Arriba Y giras Arriba Y giras Metes rodillas Y adentro Eso es Muy bien Eso es Muy bien Buen trabajo Vamos 3 2 1 Cambiamos Mountain Climbers Vamos 30 segundos Eso es Vamos Vamos Eso es Buen trabajo Vamos Vamos Muy bien 3 2 1 Vamos Cambiamos Flutter kicks Vamos Eso es Controladas Eso es Aquí Vamos Podemos Mantener aquí Presión En el abdomen Vamos De verdad Que me mató Esta rutina Como Nunca Vamos Eso es 3 2 1 Vamos Elevación De cadera Me está matando Vamos Tú puedes 15 segundos más Vamos Últimos segundos Excelente Trabajo Vamos Cambiamos Plancha Plancha Sobre antebrazos Vamos Últimos Dos ejercicios De aquí Cambiamos A plancha Dinámica Vamos Eso es Con fuerza Mantén 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 3 2 1 Cambiamos Plancha Dinámica Vamos Vamos Tú puedes Vamos Casi estoy Estamos por terminar Excelente Excelente Pero Excelente Trabajo De verdad Que fue un Trabajo Increíble Créanme Tenía Un mes Exactamente Duré un mes Con la lesión No pude Entrenar Bien Y ahora Que regresamos Estuvo De verdad Créanme Mortal Para mí No sé Si fue La rutina O fue que ya tenía Tiempo Que no Entrenaba Así Déjenme Aquí en sus Comentarios Que les Pareció Esta rutina Que round Les costó Más Que ejercicios Les costó Más Si les gustó Este protocolo De ir De ir Metiendo Diferentes Tipos De entrenamiento Trabajamos Progresiones Trabajamos Tabata Trabajamos Hit Trabajamos Core En un conjunto De una rutina Corta Pero de verdad Increíble No hay excusa No se necesita Mucho tiempo Para de verdad Poderte Ejercitar De Calidad Pues muy bien Esto fue todo Por el día de hoy No olvides Muy importante Déjame aquí Tus comentarios Como ya te dije Cual round Te gustó más O cual te costó Más trabajo Y tampoco olvides Suscribirte Y activar La campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cada que subo Un nuevo video Y una nueva rutina Muy bien Pues esto fue todo Por el día de hoy Nos vemos Hasta La próxima Sesión Segí Gracias por ver el video.